Al parecer BTS llegó para quedarse, pues la agrupación de K-Pop está a punto de llegar a los 100 reconocimientos en tan solo un año. Y es que la banda no solo es un grupo musical, sino toda una comunidad, pues han sabido conquistar a miles de fanáticas en todo el mundo. La banda surocoherana ha asomado a su lista de éxitos una gran cantidad de presentaciones, premios, nombramientos, shows, records, etc., en muy poco tiempo, para sorpresa de muchos. Ha sido un gran año para BTS, pues además de su reciente lanzamiento de su álbum Love Yourself, que incluye colaboraciones con grandes de la música como con Steve Aoki, han tenido presentaciones a nivel internacional, lo que ha aumentado todavía más su popularidad, y aunque las bandas coreanas iniciaron el año con fuerza, el éxito de BTS destacó entre las demás, pues el grupo supo cómo posicionarse en el primer puesto por su interacción con las fans quienes escriben con frecuencia en sus redes sociales, lo que los puso en más de una ocasión como tendencia en Twitter. El reconocimiento más reciente de la banda de capo BTS fue el premio de popularidad en un evento que se llevó a cabo en Corea, donde agradecieron en el escenario, «Gracias a nuestro ejército, a medida que recibamos este premio, trabajaremos más duro para la música». «Gracias», dijeron al público. Entre los galardones que recibieron en este año están los, Melon Awards, los EMAs, NTV Millennial Awards, The Azen Awards, los Soompi Awards, entre otros, en esta nota. ¡Gracias!